Buenos días, hoy vamos a hacer un vídeo referente a lo que los inteligentes analistas políticos vaticinan como un escenario muy probable en Cataluña y en España si se dan determinadas circunstancias dado la actuación del jugador de póker, que al pueblo le importa poco, que es Pedro Sánchez a la sazón presidente del gobierno de España y del partido sanchista por las órdenes que ha dado, porque evidentemente órdenes que da uno, órdenes que da otro a la prensa amiga, pues lo saben desde el minuto uno, incluso antes de que se comunique al resto del partido entonces Pedro Sánchez haga orden que de aquí al 12 de mayo, estamos ahora a 25 de marzo viene ahora la semana santa, todo el mes de abril y vida de mayo, que hasta el 12 de mayo que son las elecciones en Cataluña, todo el mundo volcado con el salvador Illa en Cataluña que no se dé la cara a ninguna pregunta sobre Esquerra, a ninguna pregunta sobre Puigdemont y las reuniones en avanzar en las negociaciones sobre el tema del cupo catalán económico y el tema del derecho a decidir entonces cuando da orden Pedro Sánchez de que hasta el 12 de mayo no se negocie con Junts ya no se encare las preguntas de periodistas sobre el tema de Cataluña y se vuelque todo el mundo en las elecciones catalanas con Salvador Illa para intentar ganar las elecciones y poder gobernar a buen entendedor con pocas palabras basta puede repetir lo mismo que hizo el año pasado es decir, así como el año pasado convocó elecciones al perder las autonómicas se echó fuerte y luego se abrazó con los independentistas ahora los buenos entendedores de crónica política entienden, yo también soy partidario de ello que esta orden dada de silencio sepulcral de hablarte Puigdemont bien, este mes y medio todo el mundo socialista habló que en Cataluña romper negociaciones con Esquerra y Junts en este mes y medio y a todas por todas intentar arrasar en Cataluña el PSC intentar gobernar evidentemente el enemigo Esquerra y Junts lo sabe o lo barrunta, pero el jugador de póker pues está de manera clara con esa jugada es decir, que si consigue gobernar en Cataluña al día siguiente convoca de nuevo elecciones generales en España y se vuelve otra vez a lanzar a la calle a esa batalla manifestando el argumento que va a usar ahora a este mes y medio el mes y medio este ahora desde hoy y los actos que ya ha habido hasta el 12 de mayo es decir, que él ha conseguido la paz en Cataluña que es el Redentor el Salvador de Cataluña y el que ha conseguido pacificar el que ha conseguido quitar los temas de Puigdemont y de la independencia quitarlos del poder judicial quitarlos de la cárcel y de los jueces y traerlos al mundo político de la negociación y de la conversación entre personas y al mundo del debate político y que ha sido el gran logro del Partido Socialista el gran logro del Partido Sanchista y ese mes y medio no van a hablar más que de eso a todo el pueblo catalán que han conseguido traer la paz a Cataluña devolver a los presos con la amnistía llevar lo que el Partido Popular llevó a los juzgados y a aplicar el artículo 155 y a eliminar la autonomía y traer a la Guardia Civil etc, etc, etc y luego llamarlos a la cárcel que el Partido Socialista ha conseguido traer al debate político como Europa dice y que ha conseguido la concordia la libertad la democracia la negociación política traerla de nuevo a Cataluña y a España ese va a ser en mes y medio el mantra pum 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 seguido pregunta que le digan sobre RC sobre independencia sobre Junts volver a contestar que han traído la paz durante mes y medio la estrategia está totalmente decidida y así declara mes y medio a bloque todos los socialistas con ese argumento Pedro Sánchez Salvadorilla los redentores y los salvadores de Cataluña no entrar al trapo absolutamente nada no encarar a Puigdemont y a Esquerra con los enfrentamientos que que dijéramos que provoquen no entrar al trapo de nada seguir mes y medio con su discurso e intentar ganar y si intentan ganar justo al día del siguiente dar la puñalada a Trapera a Esquerra y a Junts de los que dependen en Madrid y convocar elecciones y una vez más intentar darle la vuelta a la electoral y otra vez ese mes y pico de elecciones nacionales seguir con el mismo mantra de que son los únicos que han conseguido traer la democracia y desjudicializar y la paz en Cataluña para ya no depender si es posible de Esquerra o de Junts entonces bueno ya varios analistas políticos ven clara esta estrategia sobre todo por las órdenes dadas de no entrar al trapo en Cataluña de no reunirse ya en Suiza hasta el 12 de mayo nada digan lo que digan contestar como que no oye llover entonces este es el tema entre tanto siempre digo lo mismo 2024 sin presupuestos genera un déficit de 8.000 millones va a seguir el año el mismo cauce y se renuncia a hacer presupuestos porque ahora corta con Esquerra y Junts y Pedro Sánchez siempre con la esperanza y la esperanza y trabajar y trabajar en seguir más tiempo en la Moncloa entonces este es ahora su objetivo este mes y medio estar siempre en campaña es que es un narcisista y un ególatra y un autócrata que es estar en campaña y en meeting con unos vaqueros es que no sabe estar de otra manera no sabe gobernar no sabe hablar con nadie es un dictador entonces ahora este mes y medio va a estar efervescente o sea como un cohete cuando cuando arranca el mes y medio no sabe estar más que en esa condición y esperar los resultados y si consigue si no consigue gobernar en Cataluña volverá al plan B pero si consigue el PSC con este argumento de traer la paz porque claro no es lo mismo ver las cosas desde Guadalajara o de Zaragoza que verlas desde Cataluña en el sentido de de traer la paz en el sentido de que haya concordia no se ve igual entonces si consigue gobernar en Cataluña al día siguiente en Arras a seguir en la Moncloa vuelve a convocar el Eccion y otra vez a gastar después de aún no haría un año o más o menos un año diciendo señores no se puede gobernar así y tenemos que volver a convocar y otra vez dos meses a de huello en el campo de batalla con la cadena ser y el país a de huello para intentar seguir otra vez que después si tenía que hacer otro gobierno Frankenstein lo haría pero intentar que el Partido Popular por sí solo no consiga la mayoría absoluta que es complicado e intentar embarrar con el tema de Ayuso e intentar prohibir que se coaligue con Vox entonces si ganara en Cataluña ese incremento que tendría posiblemente haría que PP y Vox no tuvieran mayoría absoluta y entonces así otra vez para seguir en la Moncloa esto que en varios analistas políticos hoy lo dan como hecho por este giro de dejar de hablar con Esquerra y Junts estoy totalmente de acuerdo es triste porque entre tanto el país sigue sin gobierno y luego ahora nosotros no somos catalanes no vamos a ir a votar pero si adelantan las elecciones acto seguido de si gana en Cataluña nos van a hacer ir otra vez a votar para que en el voto lo digan no yo voto a este pero si no te cual ligas con aquel yo te votaría a ti pero si luego no me vendes mi voto al vecino entonces este es un poco este vaticinio o este pronóstico que hay para este próximo año primavera 24 porque Pedro Sánchez sigue a la suya buenos días